Nos dice el Evangelio de hoy que tenemos que anteponear el reino de Dios frente a todo lo demás. Pon tu corazón en su reino, en su reina, en que gobierne tu vida y tu corazón, en que llene tu existencia con su presencia. Y ese reino de hermandad, este reino de justicia y de paz, no es solo una promesa para cuando nos duramos, es algo que ya estamos construyendo acá, entre nosotros, que ustedes están construyendo en este barrio, desde esta comunidad parroquial y con este carisma parroquial tan concreto y que ayuda a tener un centro esencial en medio de tanta confusión y de tanta duda. Bueno, pues pidamos al Señor que nos ayude a vivir este carisma en nuestras vidas, que en medio de tanta confusión, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta duda, volvamos a la situación que es Cristo, que es su reino. Y que en la figura de Antonio San Antonio María podamos fijarnos para marcar ese rumbo que nos lleva siempre a la patria y del cielo. Que así sea. Gracias. 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 San Antonio María. Gracias. 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 Gracias.